Yo disfruto muchísimo dar una buena noticia al televidente. Fundada Ayacucho iniciará este martes asumidos con responsabilidad social el informar a los televidentes porque sabemos lo importante que es para ellos conocer la realidad y lo que está sucediendo en nuestro país. Muy buena. Hasta pronto. Esta es una alternativa para que sintonicen venezolanas de televisión y para que se sientan cómodos con el trabajo que estamos mostrando. Qué maravilloso es saber que hay un venezolano y una venezolana que se sienten satisfechos con el trabajo que se está haciendo.